Hola, estamos en la segunda noche de cine y de ecuación. Aquí estamos todos muy emocionados. Llegan los papales y se están preparando todas las cámaras. Y espero que pronto lleguen los romaníacos, que son muy importantes esta noche en el preestreno de también la lluvia. Yasmín, Yasmín, ¿qué te pasa esto de aquí esta noche viendo también la lluvia? Pues muy bien, estoy muy emocionada por Melo y espero que nos guste a todos. Chao. ¡Israel, Israel! Qué emoción, ¿no? Sí, mucha emoción y mucha cara de ver la película. ¡Nacho, Nacho! Bueno, Nacho, ¿has visto mis contactos? ¿Qué es el ruido de la clase, no? Bueno, sí. ¿Y cómo estábamos a llegar sobre la película que aún no has visto? Bueno, es una experiencia maravillosa porque te hace imaginar lo que luego puedes ver en la película. Ah, bueno, me voy a coger las palomitas. ¡Tarón! ¡Uy, qué nervios! Acaba de terminar la película. Llegué a poco para que salgan los bromaníacos y tengo que entrevistar a algunos. ¡Eh, no, eh! ¿Qué te ocurre? ¿Te has caído? No, ha sido la película. Ha sido tan emocionante. Lo siento, me tengo que... Bueno, vamos, adiós. Irina, Irina, ¿qué te pareció la película? Me pareció muy triste. La han hecho muy bien. Espero que hiciera volver a ir. La sé. En Rusia, mi país. Bueno, me voy. Julia, Julia, ¿cuál es la primera impresión de la película? ¡Oh, no, Flashes, no! Por favor, que me acabo de hacer un listis. ¡Te brindaba! ¡Oh, no, Flashes, no! Gracias.